La práctica de destrozar la corteza terrestre por el método de fracturación hidráulica, conocido también como fracking, puede provocar un gran terremoto en Estados Unidos, advierte el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Va a llegar un momento en el que sumen las distintas fallas geológicas y puede ocurrir un desastre nacional producto de la ambición de los vampiros de las transnacionales estadounidenses, señaló el mandatario venezolano durante un acto público en el estado de Varinas. Ojalá que no, que Dios proteja al pueblo de Estados Unidos, dijo Maduro, pero en el país norteamericano explotan los yacimientos de hidrocarburos hasta un punto en que en cualquier momento puede haber un gran terremoto porque están destrozando abajo la corteza terrestre. El petróleo que están sacando de ahí y el gas inundaron el mercado internacional para golpear la economía rusa, punto, a Irán y para golpearnos a nosotros, Venezuela, adelantó. Pero los precios del crudo han descendido en el mercado, recordó, hasta niveles críticos para los propios productores estadounidenses. Venezuela tiene una ventaja frente a los extractores de crudo que usan la fracturación hidráulica, aseguró Maduro. El barril de petróleo venezolano en promedio nos cuesta 12 dólares el barril, quizá un poco menos en comparación con los 60 dólares que cuesta uno extraído mediante el método del fracking.